La República Dominicana, México, Colombia, Venezuela, Israel, United States, Salvador, Guatemala. Heredero soy, del hombre en el madero, sepa donde voy, se revuelco el labispero. Si tuviera mi cuenta, ya no le cabe más cero, mi cuenta no la puede monetizar, mi cuenta proviene del cielo. No te oigo manito, está sonando chiquito, tiene muchos videos, dinero y vaqueos, pero no es lo que yo necesito. No te oigo manito, tampoco los invito, yo busco una nota que sea espiritual y no cumple con los requisitos. Estoy cansado de lo mismo, tan trapeando en lo mismo, que tú sí, que yo no, que tú tienes y yo no, por eso es que ya yo ni me animo. Piensen en el contenido, que no es lo mismo desde hace tiempo, tú oyes sus textos, escuchas sus versos y viven llorando por dentro. Y debes de entender que, la vida no es como usted cree, mala mía si no te oye al día y no te parece que no cante pornografía, pues. Que pa' mí es una tontería, que le está dañando la mente a los menores hoy en día. Yo prefiero que sobre el escenario, les guíe a la cruz del calvario. No te hablo de religión, yo te hablo de salvación, esto no es opción, es necesario. Oye che, despertate, déjate, sea un alicate. De que vale que tú tengas tosito, tu vida se volvió un disparate. Están diciendo lo mismito, llueven sobremojados, por eso no te oigo, manito. Están haciendo lo mismo, están cantando lo mismo. Muchos bla, 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 pero no los escucho, estos parecen mimos. Están hablando de millones, están hablando de mansiones. Pero no son reales porque son tan falsos como sus canciones. Si se apagó la basura, yo fui quien entró y la radio desconectó. Quien se oponga, que venga y fuego contó, que lo voy a prender como a molotov. Tráiganmelo a todos, yo no pido a todos. En el nombre de Cristo se está el bantón. Son maleantes y gantes de juguetón. Y se embalantó. En sus canciones toditos son malos, toditos son capos. El diablo los usa, los tiene en manga o son muñecos de trapo. Te lo dije hace rato, yo no te escucho, te apago tu bulla y tu orgullo. Tú no vas a dañar a mis hijos pa' darle comida a lo tuyo. No te oigo manito, está sonando chiquito. Tienes muchos videos, dinero y vaqueo, pero no lo que yo necesito. No te oigo manito, tampoco los invito. Yo busco una nota que sea espiritual y no cumple con los requisitos. Un futuro oscuro augura, cuando se rechaza la cura. Yo abro camino pa' mi descendencia contra propagandas, basura. Resumen dinero, sexo explícito, lucha Jordan y Yeezy. Pero escribir tan elemental que es fundamental que juegan en modo easy. Los caminados como prisa y una máquina que no puede parar. Qué bueno que no voy con mi fuerza y desde que entré no he parado de ganar. Tú no entiendes, bro, usas como un fiscal en la calle porque los cuerpos voy levantando. Celoso es lo mío, no te oigo a ti, a veces no hay gole a los de mi bando. Hay quien invita la violencia y las balas ni lo están tocando. En dinero nadando y jóvenes latinos son los que se siguen matando. La calle pire algo verdadero, algo que les pueda dar luz. Un rap de verdad y te digo la verdad, esa lista no va a estar. Mucha puma y no hay chocolate, no se cansan de repetir. Parecen un disco rayado, ya no tienen nada que decir. Porque yo soy cristiano, tengo que mirarte dañando y quedarme callao. Yo no pierdo la clase, pero te doy rima que te hacen quedarte sentao. Religiosos quisieron cambiarnos por sus alabanzas favoritas. Esto no es parto, me van afuera, están lobos comiéndose las ovejitas. Mis sueños no caben un sobre, no andamos detrás del dinero. Del reino de los cielos soy un general, tú me ves como un simple rapero. La radio y la televisión, esto no se trata de religión. No quieres sonar la canción, después no te quejes de la situación. Yo defiendo mi generación, somos gente que no se subasta. Que prefiere la muerte antes de vender lo que cree pa' llenar su canasta. Que tú dices que no te oí, busqué al escuadrón y volví. No tengo aplauso pa' ti, no lo merece, vico sí. Dices que la llevé a la cama, ¿eres tú que la va a embarazar? O si agarro sida voy al hospital, tu música me va a sanar. Y si pierdo todo lo que tengo, voy a la cárcel, me vas a sacar. Tú todavía con el mismo problema, ¿cómo rayos me vas a ayudar? Saqueo baja de la mata, tú haces lo que sea por plata. Cuando ustedes no hablen de lo mismo, me retiro y canto bachata. Soy manso pero no menso, mis hijos no están indefensos. Antes de grabarlo pienso, ¿qué pasa? Te noto tenso. Medios de entretenimiento para sonar nos piden billete. Dios dijo que no me hace falta, que el mensaje no se compromete. Yo puedo sonar ofensivo, el jefe chequea lo que escribo. Yo quiero que todos se salven y que graben algo positivo. Tienen dinero y salieron del barrio, pero llevan el barrio por dentro. Yo vine pa' hacerles un cambio y poner a Jesús en el centro. No te oigo manito, está sonando chiquito. Tienes muchos videos, dinero y vaqueos, pero no es lo que yo necesito. No te oigo manito, tampoco los invito. Yo busco una nota que sea espiritual y no cumpla con los requisitos. No te oigo manito, Ariel Ramírez, Rubensky RBK, Manny Montes, Indio Mare, yo mismo, Romy Ram, el UL Voices, el remix, hecho está, JMX, desde la dimensión X. Porque creemos que por el oír viene la fe, pero también puede entrar el error. Así es, por eso es que no te oigo manito, a la personal. Atentos a Blue, Ariel, no te oigo, Ramírez, no te oigo manito. ¡E fue!